Alejandra Reynoso Sánchez, senadora de la República Mexicana por Guanajuato, envió un contundente mensaje al jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que deje de exponer a la entidad del Bajío como la más violenta del país, exigiendo que atienda los graves hechos ocurridos en otras partes del territorio nacional como Zacatecas. No duda el presidente está obsesionado con Guanajuato, pero no le obsesiona conseguir la seguridad del país. Le obsesiona no solamente Guanajuato, le obsesiona una reforma electoral y no le obsesiona la inseguridad y reconstruir la seguridad en México. Le obsesiona una marcha ciudadana y no le obsesiona la inseguridad que hay en el país. Es más, le preocupa más al presidente saber dónde está la Barbie cuando él convive con la familia de Ovidio, cuando él sabe dónde están los delincuentes en México y no hace absolutamente nada. Luego de que el mandatario nacional minimizó a inicio de semana los acontecimientos ocurridos en Zacatecas, anteponiendo la violencia ocurrida en Guanajuato el pasado fin de semana, la senadora panista refirió que los señalamientos de López Obrador hacia la entidad del Bajío son distractores para dejar de atender la inseguridad que enfrenta el resto del país. Sin embargo, son los distractores que utiliza todas las mañanas el presidente y me parece que en lugar de revisar su estrategia contra la inseguridad, contra la violencia en el país, como bien lo comentaba nuestro presidente, no solamente en Jerez Zacatecas, en Veracruz, en Guerrero, en Sonora, y en lugar de estar, pareciera que él quiere una competencia de inseguridad en los estados y no la construcción de una seguridad para el país. Ojalá pronto su obsesión sea la seguridad de México.